hola hola tengan un feliz día nuestros amigos suscriptores de momento nos encontramos en otra misión estar gracias a nuestro amigo Armando González y nos acompaña Don Edwin que es el conductor de este guía vamos a entrar acá a la derecha por favor vamos a entrar acá y venimos rumbo a casa de Doña Lita para los que no saben estos días son días días buenos le han llegado los días buenos días de vaca gorda existen días de vaca gorda y de vaca flaca verdad Don Edwin? si 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 y sus días como andan por ahora vaca gorda o vaca flaca? no no no, corta, corta vaya eso me llega, me llega, así debe ser así es que para la niña Lita esta temporada es de vaca gorda la bendición de Dios ha llegado a su hogar y ahora nos encontramos en una nueva misión estar le mandan otro obsequio en estos días obsequio trajo obsequio para la niña Lita le están pavimentando su casita le regalaron una planchita y ahora le mandan a regalar un juego de comedor gracias a esas personas bondadosas las hermosas que optan por cambiar la vida de muchas personas hola que tal vea está el tío poncho es la hora de almorzar es la hora de almorzar es la hora de almorzar que tal como estas? bien salud 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 bueno alguien nos saludaba a nuestro amiguito y nosotros estamos por llegar con esta bonita sorpresa que para alcanzar a este señor una carrera nos tocó pegar usted se iba don Elwin? me hizo correr no hombre no hace mal no estaba en mis planes esta carrera que acabo de pegar yo no le tenía que estar allá no estaba en mis planes esta carrera que me ha tocado pegar la carrera del día me saco y ya está en mis planes esta aquí está en gala me trató sacar la carrera a alguien más para poder alcanzarlo mira si no no lo alcanzo porque ya conocí usted aquí ya había dado ya hubiera dado usted solo ya conocí más o menos me ha dado más o menos me ha dado ah pues me ha visto cuando vayamos llegando si ya le había dado en la dirección y me ha visto cuando vayamos llegando ya llegamos ya llegamos ahí adelantito en este eje falso mire en esta entrada es aquí Merito Caballito vamos llegando llegando vaya don Elwin 2 salud mi amor usted es don Elwin 2 porque mire tenemos un Elwin 1 que también es motorista si por aquí tenemos un Elwin 1 que es el Don Elwin 2 que tal? como es su nombre? Víctor Don Víctor ajá usted se llama igual que un primo que por ahí conozco aquí estamos aquí estamos Sí, está bonito. Y ya va de hablarle, ¿está? Sí, ya va de hablarle. Y yo, espérenme, por favor. Creo que antes no quedé afónica de tanto gritarle. Y yo, aquí estoy, no me dejen. Ay, no. Aquí estoy, decía yo. Vamos a entrar. Hola, buenas, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Siguen en la tarea? ¿Cómo van? ¿Ya casi? Ya casi. Vamos a ir a ver, a supervisar, vamos ahorita. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Vamos cambiando. Van cambiando las cosas, van cambiando. Y la niñalita no está, por lo que falta que no esté, dije yo. Niñalita. Niñalita. ¿Están durmiendo? ¿Durmiendo está? Va, ya la llamo dormida la niñalita ahora. ¿Ah, no? Ando, ando adentro. Ah, a supervisar esto vengo yo a ver cómo están las cosas. Está bonito, ¿verdad? Ya, bueno. ¿Y ahora para pasar? ¿Voy a tener que brincar? Ahí ya puede. Sí. Aquí tienes la cubeta, muchachas. Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Aquí voy a brincar, niñalita. A la una, a la dos. Ven, permiso, brinco. Ah, a las tres, qué bonito, ve, qué bonito. Niñalita, ahí la buscan, mira lo que le trae. Mira lo que le trae. Está chulo. Está chulo. Está bonito. Mire, mire, ve. Eso es el principio. Eso es el principio, eso es el principio. Está bonito. No, pero la cosa es que así no le van a ver la cara que tiene. Aquí, ¿dónde estoy yo? No le puedo enfocar bien. La voy a salir, pues. Vaya, salgase, venga. Y después vamos a ir a ver eso. Ajá, niñalita, ¿qué le parece? El auxáquio que le mandan a dejar. Está bien bonito. ¿Está bonito? Sí. Aquel día lo anduve viendo y dije, algún día Diosito me va a conseguir el bello de tener a mi hijo de comida de esto. Diosito me oyó y se me cumplió. Vaya, ya ve. Ajá, ¿dónde está Lee? Sí. ¿Va a dormir? Está bonito. Bien linda la silla, mire, bien decoradita. Sí, la silla, sí. Gracias a don Armando González, palabras para don Armando González que me dijo, ¿qué quiere la niñalita? Me dijo, ¿qué le hace falta? ¿Ya he escuchado algo por ahí? Le dije yo. Pues muchísimas gracias Armando, que Diosito me lo bendiga mucho donde se encuentra. Y por ese gran gesto de amor que hizo hacia mí, porque me consiguió mi sueño. La verdad que era mi sueño. ¿Otro sueño más? Otro sueño más. ¿Uno era ese? ¿Uno era ese? Ajá. Y mi sueño era tener un juego comedor. Ah, vaya. Sí. Sí, gracias a él. Lo voy a tener. Lo voy a tener un juego comedor de aquí. Sí, aquí bien bonito, bonito, bonito se ve. Así es que veníamos hablando en el camino de que a usted le llegó la época de las vacas gordas. En la Biblia, vean, se habla de eso. Las vacas flacas y las vacas gordas. Las vacas gordas, sí. El tiempo de las vacas flacas se acabó y le llegó el tiempo de las vacas gordas ahorita. Llegaron las bendiciones. Sí. Sí, mire, que gracias a Dios, sí. Como decía mi papá un dicho, que después de la tormenta viene la carne. Sí. Sí. Así es. Me van a pesar, o sea, que de que ellos se fueron, que recibieron las bendiciones. Sí. Sí. Así es. Algo que a veces va a me dar sentimiento porque, o sea, quisiera compartir con ellos esta noche. Sí. Con mi papá y mi mamá, pero como. O sea, yo sí que se lo llevo. Sí, así es. Nada más me queda solo compartir con mi hijo. Sí, es cierto. La pregunta es, ¿dónde le dejan la mesa? Por ahí. Sí. Porque no hay dónde ahorita, ¿verdad? Ah, ahorita sí. Por ahí, quizás. Ay, pero tienen que pasar ellos más para allá. Sí, le meten en el cuarto de la Marta. Ah, sí, ¿verdad? Se puede meter en ese cuarto para mientras. No le cabe. No cabe. Y ya está duro, dice. Oye, te la dejamos aquí. ¿Será que no se sumen? Sí, le meten en el cuarto de la Marta. No es que solo, solo le hagan. Solo que le agarré la boja ahí. Ajá. Porque le agarré la boja ahí. Ajá. Agarré la boja ahí. Tarán, tarán. Ahí van, ahí van. Ahí están. Cuidado ahí, qué bonito está. Ajá. Sí, lo vamos a poder enfocar mejor. Sí. Qué bonito. Sí, le deja corazón derrumbando. Ajá. Le van a poner la silla. Sí, pues, éjale. Me llega. Sí. Ajá. Una sillita. Vamos a ver la otra. Ahí va Don David con cuidado, con precaución, sin arrenar el piso. ¿De cuánto es el piso? ¿De ayer o de ahora? De ahora. De ahora. De ahora. Ah, pues, con mucho cuidadito, con mucho cuidadito. Ni sentarse, no puede. Ni sentarse. Cabal a las cuatro, mire. Cabal a las cuatro. Sí, la silla de David, la de Nectalí y la Marta. Vaya, cabalita. ¿Para qué más? Cabal a las cuatro. Sí, cuatro de la familia. Así es. Está bien. Vaya, falta la silla número cuatro. Dijo, dijo Armando, cabal dijo para los cuatro de la familia. Vaya, a ver. Claro. Así es que, como de la familia es grande, los cuatro. Sí, claro. Ajá, cabalito a los cuatro. Estás conversando. Sí. Sí, así es que hay muchísimas gracias, Armando. Y que Diosito me lo bendiga muchísimo. Bueno, 170 dólares. 170 dólares. Y que todo se le multiplique. Y gracias a don Juancito por colaborar en esta emisión de estar, por retirarnos el dinerito. Gracias. Gracias a ti. Aquí vamos a entregar los 170 dólares que vale este bonito juego de comedor. Por si alguien más se quiere animar. Sí, aquí vamos. 170 dólares. Vamos a enseñar la factura. Enséñame la factura, por favor, don Erwin. Aquí vamos a ver. Aunque le hicimos correr a ella porque, fíjate que no me hicieron viernes allá. Ahí está, ¿eh? Hasta que ella venía viéndome en otro carro. Vieron a qué carrera me sacaron estos señores. Y yo, espérenme, aquí estoy. No me ve. ¿Y por qué no la habían visto? No, yo lo vi, pero cuando vine a hablarle ya venía con todo. Bueno, gracias, don Erwin. Muy amable. Que Dios le pague y le multiplique. Bueno, adiós. Que se vaya bien. Bueno, con esas imágenes vamos a despedir este video. Vaya, mielita, póngase a la par del juego de comedor. Lástima que no se puede sentar todavía. Los humos. Vaya, aquí está doña Elita. Modelando el bonito comedor que le manda regalar, don Armando. Bonito, bonito, ¿verdad? Un saludo precioso. Bueno, saludos para Armando, para su linda familia. Que Dios lo bendiga. Y palabras de don David que le mandan este juego de comedor a su mami. Que muchas gracias, que Dios lo bendiga y que Dios se lo va a multiplicar. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. De acuerdo. Bueno, aquí anda el gallo, querían usar el juego de comedor ya, ¿eh? Ya lo quiero estrenar. Ya lo quiero estrenar. Bueno, ajá. Ajá. Saluditos, ni a Martita. Don Nestalí, saluditos. Don Nestalí. Bueno, bendiciones para todos. Hasta pronto. Que Dios lo bendiga donde se encuentre. De acuerdo. Bye. Adiós, dice Nestalí. A él y a su familia. Bueno, bye. 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 Bye.